Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando baila la cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando baila la cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ballenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ballenita Almas, mi yaquesita, ay, mi yaquesita ¡Gracias! ¿Despedimos? ¿Despedas de aquí del bar El Vallesano? ¿Desde aquí del bar El Vallesano? ¿Cómo no sigamos gozando? El lugar de los buenos eventos... El Vallesano El Valles... Aquí con la copa... Quiero y... El jugo... No, el jugo ya está cagado ¿Quién eres? Yo no te conozco ¿Cómo te llamas Paloma? ¿Es el hijo del Mayo también? Si... ¿Es otro hijo del Mayo? ¿Va a haber muchos hijos del Mayo? ¡Gracias!